Recibe, hijo mío amado, este escapulario. Quien muera con él no sufrirá la perdición en el fuego eterno. Es señal de salvación, defensa de los peligros, alianza de paz y pacto eterno. Palabras que Nuestra Señora dijo a San Simón Stock el 12 de julio de 1251, mientras el Superior General de la Orden Carmelita rezaba, pidiéndole una señal de su protección que fuera también visible para sus adversarios. Era un momento particularmente difícil en la historia de la orden, ya que pasó de Oriente Medio a Occidente, como una orden contemplativa. Y con este don, nuestra vida prácticamente se alinea un poco con las demás órdenes religiosas, que tienen una conexión espiritual con el pueblo. Y el santo escapulario que se nos dio, recibió una señal de esta devoción a Nuestra Señora. La ciudad de Jaifa, al norte del país, se encuentra a orillas del mar Mediterráneo. Y desde allí se puede disfrutar de una hermosa vista del Monte Carmelo, lugar donde nació la Orden Carmelita. En la cima de la montaña se encuentra la iglesia Estela Maris, junto a la cueva del profeta Elías, sobre la cual hay una bella imagen de la Virgen con el escapulario en la mano. Aquí se reunieron religiosos, cristianos locales y peregrinos para pedir la intercesión de Nuestra Señora del Carmen y darle gracias. Todo el que viene aquí a hacer una petición a la Virgen María siempre ve cumplidos sus deseos, porque ella es madre. La misa solemne fue presidida por Fray Bruno Barriano, guardián y rector de la Basílica de la Anunciación. Y la humilidad estuvo a cargo del párroco latino de Nazaret, Fray Maruandides. Tras la pandemia, después de momentos difíciles, celebramos la belleza, la alegría, también el consuelo de esta solenidad de Nuestra Señora, de la Virgen del Carmen, con la presencia de tantos cristianos locales que aman este santuario y son al mismo tiempo devotos de Nuestra Señora del Carmen y también muchos peregrinos que han rezado con nosotros. Por eso, celebramos con alegría y también abiertos a la esperanza de tiempos nuevos. Tiempos mejores después de la pandemia. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros.